Báiles el alfarero, primo, y suena de la siguiente manera, así nomás Y puro San Felipe por desbochas, primo Báiles el alfarero Y un saludo Y aparentan y compadre Cuidado más Y ayer Y apúntale Es dictado Y así se ve de León, Guanajuato, mi primo Y hasta San Francisco del Rincón Solo, solo, solo Sí, señor, sí, señor Sabrosito, sabrosito El alfarero Báiles el alfarero, primero, y suena de la siguiente manera, así nomás Presentes Presentes El alfarero, primero, y suena de la siguiente manera, así nomás